Bueno, en primer lugar yo creo que hay que recordarle a todos los colombianos que lo que se hizo en el Congreso, en la Cámara de Representantes, se hizo de acuerdo y recordar aquí lo que me dice el doctor Juan Carlos, la ley quinta, la ley orgánica de funcionamiento del Congreso. Todo está enmarcado en esta ley y en la Constitución, entonces no hay nada por fuera de la ley, no hay nada ilegal. En segundo lugar, esta discusión es una gran discusión, es una discusión de país pensando en los colombianos, pensando en las nuevas generaciones, pensando en los abuelos, que cada día la pirámide generacional de Colombia está invirtiéndose, es decir, más personas mayores existirán en el futuro y menos jóvenes. Entonces tenemos que ser responsables con esas personas mayores en este país. Ese es el cambio en la discusión de país. Después de 30 años, después de 30 años en el cual la ley 100 del año 93, que se aprobó en el 93 y tuvo vigencia seis meses después, no un año, y con la tecnología de la época, seis meses después, se está pensando otra vez en la pensión de los colombianos. Es decir, tuvo que pasar... Era cierto, y eso está bien, la gente está de acuerdo. ¿Quién no va a querer que nuestros abuelos, nuestros ancianos tengan la pensión? Pero en la forma... No, no, está muy bien y la discusión tiene que darse, pero en la forma, déjeme concentrarme en eso, en la forma que están diciendo que si el verdadero cambio que se propuso es de la campaña, de las malas costumbres, por decirlo algo, en el Congreso, se están haciendo como se hizo el viernes o como se habría hecho el viernes, Heráclito. Claro, pero por eso mismo, Jairo, todo lo que hicimos está enmarcado en la ley. No hicimos nada por fuera de la ley. Si en algún momento la oposición hubiese tenido las mayorías, hubiera podido presentar una proposición de archivo y nos hubiera ganado. Nosotros en un momento presentamos una proposición para adoptar lo que salió de la primera vez del Senado y así hicimos y ganó la mayoría. Esa es la democracia y esa es la discusión. No podemos decir que porque usamos las herramientas que nos da la Constitución o la ley, estamos por fuera del marco legal. Eso no es cierto. Pero son dos cosas importantes para publicar eso. Carlos, dejemos terminar, Heráclito, Juan. Dejémoslo terminar y enseguida vamos con usted, que me parece que es necesario. Yo creo que, mi querido y respetado, doctor Lozada, nosotros actuamos en el marco de la ley. Otra vez, acordándome lo que usted me dice, absolutamente ninguna de las actuaciones del pacto histórico ni de la mayoría de los representantes que votaron, votaron por fuera de la ley. Es más, votamos de manera nominal para que quedara el registro histórico de quienes estaban ahí en ese momento en el Congreso y quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. Eso es muy importante. En segundo lugar, doctor Juan Carlos, la gran discusión del cambio es en las grandes discusiones del país. Y esta gran discusión del país es, Vicky, si nosotros intervenimos el sistema de pensiones para favorecer la gente, para que haya más cobertura, para no subsidiar las altas pensiones. Esa es la discusión. Como hace 30 años intervino... No, pero esa no es la discusión. Esa es la discusión. No, pero la de fondo. Aquí estamos en cómo la aprobaron, Heráclito. Dejémoslo terminar. Sí, sí, Heráclito, terminemos. Pensiones altísimas subsidiadas por el Estado de más de 25 salarios mínimos hace 30 años. En esta reforma no habrá ninguna pensión alta subsidiada por el Estado. Quien quiera pensionarse con altos ingresos tendrá que ahorrar en un fondo complementario. Esa es una discusión. Pero sobre todo la más importante, Vicky, que no ocurrió con la ley anterior. Estamos ampliando la cobertura para que todos tengan un derecho. Y línea de pobreza, por ejemplo, las personas más pobres de los pobres en este país tendrán 223 mil pesos mensuales por ley. No que me digan que es un programa como el que hay ahorita de renta básica. No, señores, por ley. Porque si es un programa, cualquier gobierno podría comprarlo. Entonces creo que esas son las grandes discusiones. Nosotros hicimos todo en el marco de la Constitución a la ley.